Quiero cantar una canción que es memorable para un gran hombre que nació con la virtud Es la creencia de una fe que no termina y peregrina la población de Isnotur Oh José Gregorio Hernández, amor de la humanidad Eres el santo al devoto, cuida de todos nosotros, tu nombre ya es santidad Que cada hogar se ilumine, tu mano sea el bienestar Hombres, mujeres y niños, todos veneran tu altar Oh José Gregorio Hernández, amor de la humanidad Eres el santo al devoto, cuida de todos nosotros, tu nombre ya es santidad Que cada hogar se ilumine, tu mano sea el bienestar Hombres, mujeres y niños, todos veneran tu altar